Miren, justamente, abordar un poquito del proceso interno, viéndolo desde el punto de vista del PLD como de los demás partidos políticos. El PLD desde septiembre viene abocándose a todo lo que es un proceso de transformación en este IX Congreso José Joaquín Vidal Medina. Este Congreso tenía una parte, primero, de características estatutarias, analizar la derrota del PLD, donde cada miembro, a través de sus organismos, tuvo la posibilidad de hablar sobre las razones y las cosas que entendía, una especie de autoanálisis, y toda esa parte deliberativa. Ahora tocó, en el día de ayer, la parte de la escogencia del principal organismo, después del Congreso, que es donde se juntan todos, pero el principal organismo, desde el punto de vista de dirigir el PLD, que es el Comité Central. Y fue un proceso interesante, porque era un gran reto. Era llevar un sinnúmero de gente, movilizar gente a votar, dentro de un esquema de una crisis sanitaria, de un partido donde los ánimos no deberían estar altos, porque es un partido que acaba de perder las elecciones, las alcaldías de los principales municipios, el control del Senado y del Senado de las Repúblicas y de la Cámara de Diputados. Entonces, todo esto presentaba un panorama un poco gris, donde mucha gente apostó a que esto fuera negativo. Las gráficas que yo he recibido y la visual que tuve ayer de los diferentes centros de votación, teniendo en cuenta que la votación era especializada, es decir, que de 2.200.000 personas que tiene ese padrón del PLD, solo votan los presidentes del comité de base, que se reduce a cerca de 160.000. Y teniendo en cuenta esa capacidad de elección que es reducida, me refiero a las personas que tienen la calidad de hacerlo, la movilización fue tremenda, fue importante. Fue importante, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones que les especifique. Porque, señores, aquí, de los padrones de los partidos, porque la gente habla como que nunca se han hecho elecciones, los padrones de los partidos, en procesos internos, para elegir diputados, senadores y alcaldes, participa el 30%, 35%, en condiciones normales. Y estas elecciones van a estar sobre un 25% de la matrícula que podía elegir. Yo entiendo que para el PLD, primero crear este proceso, después de una pérdida de las elecciones, abocarse a este proceso, redefinir desde el punto de vista estatutario al PLD. Lograr unas elecciones y una movilización significativa es algo importante. Y se sintió todos estos días en el PLD en las calles. Y tú te das cuenta porque la gente te llama, la gente escribe, tú ves las redes, el proceso, quiénes son, qué hacen, cuándo van. Y encima de eso, destacar. La calidad de las personas eleitas y además de eso, el PLD les comenzó a dar algo que la sociedad estaba pidiendo. Porque yo siempre digo, el PLD no tiene problema con el mensaje. La gente reconoce las buenas gestiones del PLD. ¿Con el mensajero qué tiene problema, hermano? Con los mensajeros, realmente. Eso no es un secreto, ni hay que disimularlo. Pero no necesariamente porque el mensajero sea malo, es por un tema de agotamiento. Porque el PLD del 96 al 2020 duró 20 años en el poder. De los últimos 24 años, 20 el PLD ha estado en el poder con figuras que se han traspasado de un gobierno a otro. Ya la gente cuando viene a hablar esa figura, cuando viene a explicar algo, ya la gente está cansada desde el punto de vista mediático y de dirección política. Ahora bien, no el hecho, y yo tengo que aclararlo bien, de que alguien tenga mucho tiempo en política quiere decir que es malo. Ni el hecho de que sea joven quiere decir que es bueno. Porque la juventud no es un talento. Por eso destaco primero la calidad. La juventud simplemente es un temetario que tenemos todos, que pasamos y se fue. Ahora, hay muchas personas de valía que fueron electas. Hace unos minutos faltaban un 1% de las mesas, pero prácticamente eso no iba a definir nada. Pero además de la calidad, si te pones a ver los electos, bueno, en los primeros días solamente una persona supera los 40 años. El PLD necesitaba eso, necesitaba lavarse las caras. Porque además, estos miembros nuevos, que hemos sido electos miembros del Comité Central, vamos a ser las próximas caras del partido. Porque somos la gente que van a poder ir a los medios, porque son la gente que van a salir a recorrer el país. Porque por muchísimas razones ahora tienen hambre de que las cosas pasen. Hay gente que muchas veces está en los partidos y están cansados de éxitos. Sin embargo, aquí acaba de entrar una generación que lo que quiere es cosechar sus propios éxitos. Y qué importante que esto le ocurrió al PLD en este momento. Y debo decir que cuando el Congreso inició, yo no estaba del todo convencido de que era el momento más propicio. Pero al transcurrir he visto que sí. Porque ha logrado que el PLD cree una línea de trabajo que no estaba teniendo, porque estaba muy concentrado y en muchas quejas sobre la pérdida de las elecciones. El PLDista tiene ánimo de nuevo. Y su dirección tiene ánimo de nuevo. Y la capacidad hasta contestataria de los que hemos sido electos. Es importante. Pues yo estoy seguro que ese comité central no va a ser un comité central. No digo que él ahora lo sea. Pero estoy seguro que los que están electos ahora no son yes sir. Hay mucha gente que tienen que escucharnos. Elía, disculpa que te interrumpí. ¿Por qué hay tantos disgustados, Elía? Es normal. Porque mira, es que un partido que sale del gobierno acaba de perder las elecciones. La gente generalmente tiene su disgusto. Porque muchas veces el mismo gobierno no te deja ver el disgusto porque tú estás en condiciones de tranquilidad. Entonces, en la parte general, es importantísimo que los partidos políticos puedan renovarse. Es importantísimo que los partidos políticos puedan renovarse. Y lo que pasó ayer, con un proceso moderno, con un proceso electrónico, que se cruza con físico porque después que tú votabas, además de que quedaba en la memoria de la máquina la votación, imprimía un acta que se deposita. Es decir, si hay algún problema, también se cruzaba con el acta física de la votación. Y ya hoy, eso fue ayer, ya ayer a las 5 de la tarde, los candidatos locales teníamos nuestros resultados y hoy, en minutos, ya será la parte final. Debe pasar el proceso similar, la ley lo contempla, la nueva ley de régimen electoral y de asociaciones políticas, la renovación, porque hay que darle el paso, no solamente el tema de ser jóvenes, sino lograr que las diferentes estructuras se mantengan regenerándose con el tiempo.